Muy buenas a todos, os traigo un gameplay de MonoF3, una partida ya que estaba empezada Y bueno, suelo empezar, entra una partida, me hacía cambiar de host, me encuentro uno delante y muero Y es una partida muy buena también, que acabo de jugar unos minutos Bueno, aquí me he quedado en el túnel, aquí, porque aquí siempre se matan un montón Mira, tenía uno a la derecha y otro a la izquierda Y ninguno de los dos me conseguía matar Ninguno de los dos Ahora viene otro Lo acabo matando Viene otro, muero, asistencia Y este ya es de mi equipo Bueno, bueno, vamos por aquí, digo, vengan por aquí Y ahí hay otro, eh Otro que muere Nada, vámonos por aquí Digo, vamos a tirar las rachas Hay Predator Doble, doble baja Y Ripper Y bueno, como siempre os digo Que soy muy malo con el Predator Pero bueno, me he dado cuenta Ahora me he dado cuenta Desde que llevo formando el Money in Warfare 3 Que los misiles Los controlas tú Con el joystick O sea, impresionante, eh Nada, aquí no mato a nadie Casi Uno, uno Uno, uno Bueno Por lo menos he matado a uno Ahora bueno Sato el Cobra Vamos por allá Les están metiendo una paliza Con mil novecientos a dos mil O sea, un Una paliza Increíble Bueno Bueno Y aquí Digo ¿Quién me mata? Mi Cobra va matando Que es bastante Lleva unos días Que mata bastante Bueno, aquí os dejo La doble baja final de mi colega Barra de Eva Estaba jugando en mi partida Y bueno Aunque no me parezca Me he sacado un 14-4 Estaba muy bien Y mi colega un 14-7 Bueno, eso ha sido un Gameplay Muy cortito Y bueno Porque la partida ya estaba empezada Y tal Bueno Y espero que os haya gustado el vídeo Y hasta la próxima